Vale, uy, que no se está grabando el audio del jueguito ¿Cómo estáis? Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un videito más de Ultra Impact Últimamente los vídeos están teniendo un apoyo de mierda Es lo que hay No sé, parece ser que la gente solo juega a los juegos la primera semana O te llamas Grand Cross o Dokkan O la gente solo juega a los juegos la primera semana que salen Durante esa semana es el mejor juego que han jugado en su vida A partir de ahí Bueno, pues no sé, lo de siempre Sin más, pequeños detallitos Hoy vamos a tirar un par de multis al banner de World Heroes Mission ¿Por qué? Pues no lo sé Realmente no debería, o no tendría por qué hacerlo Al final, pues bueno, el Pity avanzó lo que tuvo que avanzar Luego acabé tirando al banner de Davi Ya sabéis que, bueno, tuvimos buena suerte en el banner de Davi Y en general, pues bueno, esta cuenta está muy top Esta cuenta está muy top ¿Cuál es el problema? Pues que como una de pinga en el PvP que no es ni medio normal Los personajes de World Heroes Mission son una completa locura Obviamente, sobre todo ese Todoroki Por aquí ya veis que tengo al Deku Aún no lo he utilizado ni una sola vez Entre otras cosas porque no lo puedo subir Si lo pudiese subir seguramente lo habría por lo menos probado Probado, tal, tal, testeado Habría hecho cositas Sin embargo no puedo probarlo Por otro lado, lo que son los personajes como Todoroki World Heroes Mission o Bakugo El Bakugo del tutorial que subí el análisis ayer Que han visto muy poquitas personas Pero bueno, que está por ahí Pues me tienen amargado Me tienen totalmente amargado Son personajes que me gustaría tener Y pues bueno Vamos a tirar un par de multis a ver si suena la flauta Va a salir Tamaki 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 Tamaki, ¿no? Saniter Va a salir Saniter Va a salir un Saniter UR Os lo he dicho ya en un par de vídeos Y Saniter es de mis personajes favoritos Pero una cosa no quita la otra El banner de World Heroes Mission se va este día 28 Nos quedan nada más y nada menos que dos días El banner de Tamaki El banner de Saniter Entrará el día 29 Hay un mantenimiento anunciado Que lo tenéis por aquí Y obviamente tiraré absolutamente todos los singles gratuitos Que vayan dando durante ese tiempo Durante esos días Lo que dure el banner Que imagino que serán dos semanitas Pues irán al banner de Tamaki Al banner de Saniter A ver si con suerte lo sacamos Pero De nuevo Lo sigo diciendo Estos personajes Los personajes de World Heroes Mission Son exclusivos Solo están en este banner Y si vuelven algún día Será dentro de mucho tiempo Y por ello Son mucho más importantes que cualquier otro personaje Con lo cual He tirado un total de 9 multis A este banner ¿Ha habido suerte? No Bueno Dentro de lo que tal Al final han salido bastantes personajes Creo recordar Pero Solo uno de World Heroes Mission Que es obviamente lo que iríamos buscando Teniendo en cuenta que ya gasté Un par de Unos cuantos multis a Davi Y que aún no lo puedo subir Porque de nuevo No hay recursos Para subir todos los personajes Pues vamos a tirarle un par de multis A este banner A ver si os suena la flauta Y nos quedamos a Todoroki Ya para esta cuenta Que obviamente es mi cuenta principal Y que está muy pero que muy cargada Me dijeron ¿Qué haces sin? ¿No decías que había que esperar ya para el aniversario? Sí Dije que había que esperar para el aniversario En el caso De que ya tuvieseis a los 3 De World Heroes Mission Y en ese caso Pues ya lo tengo En otra cuenta Que esa cuenta Sí que está 100% Destinada al aniversario Ya lo sabéis Así que sin más Vamos a tirar un par de multis A ver si tenemos suerte Obviamente Pues bueno No tiene muy buena pinta Obviamente seguiré tirando Las tiradas gratuitas Hasta que se vaya al banner Que quedan dos días Y ya está No hay mucho más que mencionar No estoy teniendo mucha suerte últimamente Las tiradas gratis Ni siquiera SRs O sea no estoy teniendo nada nada suerte Igual que os traje hace un par de días Un videito en el cual os decía que sí Pues llevo como 4 o 5 días Que no Ya está Que voy comiendo una de pinga Que no es ni medio normal No hay foguito Lo cual no nos da muy buena No nos da muy buena Bueno Realmente que no salga Las estrellitas Que no salga tal No implica que no pueda salir un UR Así que pues bueno Aún tenemos Pequeñas esperanzas obviamente Pero bueno Tenemos algo de esperanza Así que vamos a ver De nuevo pues bueno Mientras vayamos sacando bastantes SRs Para las estrellitas También se agradece De momento dos Uno a memoria Así que tampoco es que sea relevante Pero a priori nos quedaría Creo uno más Creo que el último siempre es SR Y no sé si es este ya ¿Ya? Qué rápido se ha hecho el multi En fin De nuevo Dos multis Que es lo que tenemos Y ya está No hay para más Vale SR garantizado No hay UR garantizado Al menos de momento Sería un buen detalle tenerlo La verdad Pero vamos a tener que esperar A ver la animación del multi Vamos allá Ya sabéis que a este juego No le he metido ni un solo euro Estamos 100% free to play Bastante ahí resistiendo Está muy bien No sé No tengo ningún tipo de necesidad Obviamente me gustaría Ya tener más personajes No hay fueguito No tiene buena pinta Sinso SR Que no lo tenía Qué carta más bonita La verdad Qué carta más bonita Y bueno Aún puede haber algún Algún UR Pero vamos Que no No lo creo No lo creo gente Nada Y finalmente Ahí estaría El SR Que ya está O bueno Mala suerte Vamos a tirar el singlecillo Ya que estamos Pues tiraremos absolutamente Todo lo que vayamos pillando Y mira SR garantizado Así que vamos a ver Si tenemos algo de suerte Y la animación se porta Obviamente me encantaría Sacar a Todoroki Es el personaje que hay que sacar de este banner Y en esta cuenta No lo hice Pero bueno Está la otra con que sí Así que tampoco pasa absolutamente nada Venga va Dame fueguito No hay fueguito Tampoco hay All Might Pero Absolutamente nada Kirishima De la pimienta Pues nada Una estampada Chiquitita Chiquitita Igualmente pues bueno SRs nuevos Más estrellitas Para seguir subiendo los personajes Y ya estaría Cuando llegue el día D Lo que haré será comprar esto Porque obviamente Pues bueno No voy a comprar Fragmentos de personajes Que no tengo Así que Pues bueno En el caso de que De que no me salga nada Que ya no lo creo Llegado a este punto Pues compraré esos fragmentos de Deku Y ya estaría Así que nada más gente Espero que os haya gustado el videito Pequeño videito de relleno Recordad que estamos también Dándole caña por Twitch Que tampoco se está pasando Mucha gente últimamente Porque o juegas gachas O no te ve ni Dios O bueno O juegas gachas no O juegas el gacha X O no te ve ni Dios Así es como funciona esto No sé Es un poco triste La verdad Es un poco bastante triste Gracias a la gente Que sigue consumiendo el contenido De verdad Os lo agradezco un montón Nada más Espero que os haya gustado muchísimo el video Si así es así No olvides de darle Un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!